muy buenos días mis amigos sean como siempre bienvenidos a este su canal vamos por una carretera ya conocida hablamos de la carretera Panamericana porque hoy vamos hacia un lugar que quedé encantado la última vez que lo visité estoy hablando del departamento de Morazán donde hoy vamos a conocer o el plan es conocer la cascada El Chorrerón, la cascada La Colomina y vamos a ver que otra cosita podemos conocer por ahí para aprovechar nuestro viaje aquí a Morazán ya que solo de viaje son alrededor de 4, 4 y media a 5 horas de camino lo interesante del viaje es ahora que vamos a tomar una carretera nueva que nunca habíamos transitado en el canal o si la habíamos transitado por el lado occidente hoy vamos a recorrer la carretera longitudinal del norte del lado de oriente así que como siempre les invito a que vean el video completo y nos acompañan a conocer un lugar más del país en esta aventura pondremos a Perquín como punto de referencia que se encuentra a 207 kilómetros de San Salvador de Perquín conoceremos también el pueblo de San Fernando, Cacerío de las Pilas y Llano del Muerto bien mis amigos ya vamos a continuar con la rut y comentarles que esta es la calle específicamente que vamos a tomar esta calle mis amigos no sabría decirles cómo se llama pero sí sé que va a salir a San Mianfonso y a Cantón Dolores y que al llegar más o menos a Cantón Dolores es donde nos vamos a empalmar con la carretera longitudinal del norte así que vamos a explorar un poquito más de las calles de El Salvador cuando vayas por esta calle te recomiendo que te ubiques con el GPS ya que al momento de entrar en San Ildefonso y en Ciudad Dolores tiende a confundir un poco no sé si alcanzan a ver amigos pero ese es el río Lempa literalmente vamos subiendo a la par del río bien mis amigos hoy sí ya empalmamos con la longitudinal mis amigos a este tramo de la carretera porque si no nos vamos a llegar ahora así que les enseño más adelante mis amigos ya vamos por el kilómetro 198 de la carretera longitudinal del norte ya vamos adentro de Morazán y eso me hará ir a mucho porque ya estamos un poco más cerca de nuestro destino con la longitudinal vamos a ir a salir a Ocicala a enfermarnos con la carretera o ruta de paz miren mis amigos qué belleza miren esa cascada qué hermosa es increíble cascada la encontraremos sobre la carretera longitudinal del norte entre San Simón y Ocicala y depende del río Hualpuca pero la dejaremos para otra aventura ya vamos en la ruta de paz y aprovechando que vamos a pasar por el desvío que nos lleva a Llano del Muerto quiero ir a ver cómo está la cascada porque la última vez que yo visité Llano del Muerto era verano y estaba totalmente seca hoy es invierno y vamos a ver si está tan espectacular como se mira en la foto miren mis amigos se recuerdan en el vídeo pasado de acá de cuando veníamos a Llano del Muerto toda esta calle era polvo ahora ya les cementaron o sea que el acceso acá ya está mucho más fácil bueno mis amigos estamos ya aquí en Llano del Muerto por segunda vez hoy con la misión de ver cómo está la cascada del caracol que fue la que encontramos seca la vez pasada no sé si serán mis oídos pero ya la alcanzo a escuchar, alcanzo a escuchar el río esa es una buena señal miren mis amigos hoy sí hay agüita acá en el río se recuerdan que esa vez que venimos todo esto había agua pero estaba en posada hoy ya ya está corriendo hoy sí está bajando agua mis amigos por los lados aquí de este valle porque ya está el invierno la cascada se ve muy bonita la cascada se ve muy bonita no la cascada se ve muy bonita La mejor época para visitar Cascada del Caracol en Llano del Muerto es en invierno, ya que en verano está totalmente seca. Bueno mis amigos, podemos decir misión cumplida porque hemos venido a ver la Cascada del Caracol, como está en invierno, está muy rica. No sé si realmente será este todo su caudal, pero de que está muy relajante y muy fresco, eso indudable. No me voy a bañar acá porque aún tenemos que manejar hacia San Fernando para Cascada de Chorrerón, pero no quería volver a Morazán sin mostrarles cómo está esta Cascada en invierno. Miren mis amigos cómo está lloviendo de fuerte y era mentira, con esta lluvia no íbamos a avanzar ya hacia San Fernando. Ahorita lo que estamos buscando es un lugar donde quedarnos, donde hospedarnos, para ver si mañana temprano podemos ir a San Fernando. Aunque no es 100% de seguridad, pero quería mostrarles qué es lo que ya no nos dejó avanzar este día. Nos robaron la comida. Nuestros caballitos amigos de lo ajeno. Dejamos las cosas aquí solo por un momento y cuando venimos a ver los caballos van a abrir una bolsa. Les quiero comentar que nuestra visita al Cerro de Perquín fue algo inesperado, ya que la lluvia no nos dejó avanzar hacia San Fernando. Pero gracias a Dios y a la mano amiga, tuvimos un lindo amanecer y unas vistas exclusivas para este canal. Miren amigos qué vista más hermosa tenemos acá desde el Cerro de Perquín. Es realmente increíble. Miren. Miren. dejamos la aventura hasta acá para que el vídeo no quede tan largo pero al siguiente vídeo les traemos la cascada de san fernando y olomina espero les guste nos regalen un like y se suscriban a nuestro canal para que sigamos conociendo aún más el salvador